¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor? Que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor? Que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás Que sufro tanto, tanto, que lloro tanto, tanto, que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia que mata mi ser Ven a consolarme Que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí Amorcito mío, te quiero mucho amor Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás Que sufro tanto, tanto, que lloro tanto, tanto, que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia que mata mi ser Ven a calmar este amor Y ven a calmar este amor Y ven a calmar esta angustia que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí Ven a calmar este amor Ven a calmar este amor Ven a calmar este amor